Televisa pareció encontrar una mina de oro con una de sus producciones, a cargo de Juan Osorio, la cual se encuentra en su última etapa y para ello se integrará a nuevas estrellas. Nos referimos con esto a la telenovela Mi marido tiene más familia. El youtuber Alejandro Zúñiga publicó un video en el que dio a conocer que al programa Mi marido tiene más familia se integrarán Silvia Olmedo, Moni Vidente y René Franco, tres fuertes personalidades que le darán sabor al caldo. Alejandro Zúñiga explicó que la producción de Televisa Mi marido tiene más familia tendrá una cuarta temporada al registrar un triunfo total en dos temporadas. En relación con Mi marido tiene más familia, la empresa Televisa presumió que la producción le ganó a Exatlón de TV Azteca. Alejandro Zúñiga mostró una imagen que la firma de San Ángel publicó en las redes sociales en la que presumió tener más de 3 millones de espectadores el 16 de enero gracias al nuevo capítulo de Mi marido tiene más familia, contra Exatlón que se quedó en los 2 millones. El youtuber Alejandro Zúñiga declaró que esperará a ver cómo le irá a Mi marido tiene más familia con su cuarta temporada, la cual podría dar paso a otra parte o quedarse en el camino. El vídeo sobre las revelaciones de Televisa en relación con su programa exitoso recabó más de 4.000 reproducciones, 185 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. ¿Consideras que el programa de Televisa seguirá con el éxito más adelante? Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.